bienvenidos a la biblioteca run ride hoy os voy a enseñar a jugar a the isle of cats explore and draw o como se traducirá en castellano la isla de los gatos explorar y dibujar viene de un hermano mayor que es una caja mucho más grandes con losetas pero este va a ser como suele suceder en el canal un juego run ride como vais tiene un montón de material así que voy a abrir el plano con el setup ya hecho y os lo explicaré como lo tenéis que realizar lo que os quiero recordar es que os paséis todos los lunes por las redes sociales del canal que las cuales tenéis aquí abajo o al final del vídeo en el cual hago un top donde posiciono cada vídeo cada juego que sale en un vídeo en el canal vale más o menos así os haréis una idea de los que me gustan más o menos es un top personal corto el plano y os dejo con el juego ya estamos con el setup hecho aunque obviamente os lo voy a explicar veréis que deja aquí mucho espacio pero es que lo vamos a necesitar lo primero que vamos a hacer es colocar la carta de las rondas aquí son va a representar siete días de que acaba viniendo este barco aquí a por nuestros gatitos no a destruirnos y lo ponemos en el 7 cada ronda que avancemos por lo iremos llevando cuando lleguemos a la manita pues pasaremos a puntuar es que habrá llegado el barco y puntuaremos después vamos a tener el el taco de cartas de los gatos vale que como veis es bastante bastante grandecito y el de las lecciones que es un poquito más 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 fino y lo que tenemos que hacer es cuatro columnas con la siguiente disposición la primera columna va a llevar directamente vamos a meter esto un poquito más para que luego no nos moleste va a llevar tres tres cartas de gatos la siguiente va a llevar gatos aquí vale aquí y aquí pero va a llevar una lección aquí y perdonad que las tengo que ir dando la vuelta vamos para allá las voy dando la vuelta y ya se ve vale en la siguiente donde vamos a poner una carta de elecciones aquí con lo cual irán aquí dos de gato y una de elección y en la siguiente vamos a poner lecciones aquí aquí y aquí un gato vale de tal manera que nos quedará una cosa así siempre va a ser igual como veis en las lecciones no tienen por qué salir siempre puntuaciones sino que pueden salir otras cosas vale en lo en el mazo de gatos nos van a salir gatos de distintas familias nos van a salir los oax que son unos gatos especiales y nos van a salir tesoros y luego en las lecciones nos van a salir maneras de puntuación al final de la partida y nos pueden también salir de celos y bueno alguna alguna cosilla más entonces esta sería la disposición de la de la primera ronda vale por otro lado tendremos que darle a cada jugador una hoja de juego que es exactamente igual un bote con aquí la puntuación no pondremos nuestro nombre si queremos no aquí le podemos poner aquí por lo típico biblioteca roll and write y apañado y además le daremos un set de las lecciones a puntuar a cada uno lo pondríamos aquí al lado pero como se sabe el plano lo voy a dejar aquí arriba vale pues y le daremos obviamente a cada jugar uno tengo aquí un poquito fuera de plano lo que sería el otro jugador y cada dos jugadores entre medias dejaremos un set de rotuladores los cuales aparecen los cinco colores de las familias de los gatos y además un rotulador negro en la caja pues tienen varios seis sets para poner entre los dos vale obviamente en el juego silita que nos explicaré luego pues los rotuladores son para ti y ya está vale esto sería el setup que es así de sencillo jugaremos las siete rondas hasta que llegamos como os hemos dicho a la mano y se producirá la puntuación final el juego se juega de manera simultánea una vez que hemos extendido las cartas elegiremos cada uno una de las columnas y dibujaremos todo lo que aparece aquí cómo se hace esto pues muy sencillo se hace sobre el terreno de juego no el bote no en la hoja de juego el terreno de juego más futbolístico elegiremos una columna y lo tenemos que dibujar completamente todo lo que tengamos aquí mientras se pueda luego cuando falten huecos pues pues no podemos dibujarlo y seguiremos el orden que queramos si hemos elegido esta columna por ejemplo puedo dibujar primero este gato luego este y luego esto que como veis pone un or que sería un o no luego hay también esta palabra clave que es cualquiera de los dos no en itchú pues puedes elegir cualquiera o sea dos cualquiera sin repetirla pues podría elegir esta y esta esta y esta bueno las que las que yo quisiera vale y bueno luego hay alguna otra carta por ahí que pueden aquí hay otras de o no que eliges una otra y bueno si no sale durante el ejemplo alguna cosilla más pues lo explico pero en principio esas son las palabras claves vale los la colocación es muy sencilla cuando eliges la el primer gato que va que vas a colocar lo puedes poner donde quieras de tu bote no a partir de ahí sí que va a ser necesario que al menos toque ortogonalmente a una de tus piezas con lo cual si yo cogiera este gato azul obviamente me cogería este este rotulador azul y pues dibujaría la la forma a ver que ya me he equivocado es así y tres así vale sería algo así luego pues lo puedo rayar o como quiera ahora digo para que valen los mapas de tesoro esto vale una vez que tengo este podría seguir dibujando que quisiera los oax son unos gatos especiales en el momento de dibujarlo nosotros elegimos de qué color es ese gato por ejemplo ahora me vendría bien que fuera azul no pues yo lo pondría aquí lo dibujaría no sé si lo dibuja bien por aquí a ver que me estoy liando un poco esto iría por aquí si está está correcto así así y creo que así para abajo y sería esto de aquí lo pintaríamos y estupendo y finalmente dibujaríamos estos tesoros que cogeríamos un rotulador negro y pues serían estos dos que son dos individuales como podéis ver o estos dos largos pues mira como me deja aquí huequitos libres pues podría ponerme este por aquí y este y este otro bueno lo puedo poner en cualquier lado aquí y así me voy tapando las ratitas que luego veréis que son negativas vale no cojo físicamente las cartas porque todos los jugadores van a poder utilizarlas y se tiene que ver bien claro que son piezas diferentes vale este fallito que tuyo aquí tendría que dejarlo claro para que veamos que es un gato y esto luego es otro gato porque vamos a puntuar por por familias de gatos y es bastante bastante importante obviamente no nos podremos salir del barco de ningún momento ni ponernos encima de otra de las de otra de las piezas que ya tuviéramos como os he dicho los mapitas del tesoro si veis hay varios colocados por él por el bote si lo estábamos que coincida con el color del mapa en este caso si lo era no porque es un mapa azul y lo tapado con un gato azul lo que haré es venirme aquí y elegir uno de los tesoros que hay aquí y en ese momento digamos que como un bonus por dibujarlo pues cogería y como lo hice pues me cojo este pues bueno pinta aquí y ya está porque me apetece no que se vea bien las figuras de los gatos se pueden rotar espejarlas y todo todo lo que lo que queramos vale no no hay ningún problema una vez que todos los jugadores hemos hecho la columna completa vale pues se recogerán todas las cartas se descartarán vale todas las fuera se pasará el turno y saldrá un nuevo set de cartas como ya hemos dicho ponemos las primero las tres luego una lección y otras dos por aquí ahora es el gato lección y este y luego dos lecciones por aquí y finalmente un gato y de nuevo volveremos a dibujar lo que lo que nos lo que nos convenga de una de las columnas qué pasa con las cartas de elección cuando las elegimos como veis vienen numeradas y te dan una forma de puntuales a final de la partida entonces yo dibujaría si cogiera esta columna por ejemplo no dibujaría normalmente elegiría uno de los tesoros elegiría este gato lo pintaría donde donde pudiera quisiera o me combiniera y finalmente cogería como veis es el 3 y me marcaría en la en el set este de elecciones el 3 a final de la partida por los que haya ido cogiendo me los puntuaré no pues en este caso un punto por cada elección que haya elegido pues si yo tuviera esta esta y esta elegida al final de la partida pues al llegar al puntuar a esta que es la de un punto por cada elección pues contaría una dos tres y cuatro pues ya tengo ahí cuatro puntitos aparte de los que me fueran dando estas siguientes lecciones como ahora veremos aparte en cada una de las rondas al elegir la columna podemos elegir uno de estos efectos especiales sólo vamos a poder elegir uno por ronda y en total durante la partida tres recuerda que tengo siete rondas pues pues en tres ocasiones vamos a poder hacer es una manera de saltarnos las reglas elegir una carta adicional de otra columna elegir una carta de una de las de las filas bueno y todas un poco y un poquito así no es muy muy sencillo de leerlo por ejemplo dibujar el siguiente un gato que ya dibujaba según yo dibujar este gato por ejemplo que era un humorado aquí que me que me ha interesado no le he dibujado hacemos así así vale pues si elijo oye que veo voy a utilizar en esta ronda esta por nada podría dibujar de nuevo espejando luego como me me conviniera pues podría hacerlo así y también dibujar el mismo gato que dibujan la última y así por la las diferentes los diferentes bonos y así lo haremos hasta que lleguemos a al final de la de la partida cuando esto haya llegado aquí ya se hayan descartado todas las cartas etcétera pues pasaremos a contar puntos que nos va a contar los puntos vamos a hacer un ejemplo por ejemplo que que no sería ahora mismo vamos a hacerlo muy rápido lo hago tal que así vale vale pues veníamos lo primero las familias por colores no iríamos color por color si se ponen aquí familia azul contamos el número distinto de gatos que hay en este caso tenemos 1 2 y 3 gatos azules nos venimos a esta tabla que tenemos aquí y vemos que por tres gatos junto de la familia en lo mínimo que puntúa si tuviéramos 2 no nos puntuaría pues nos da 8 puntos nos lo ponemos y apañado vale luego bueno tendría más obviamente durante la partida pero cuando llegamos al morado como veis aquí hay dos familias diferentes por apuntamos de manera independiente vale y ya se digo si esta tuviera solamente dos esta no nos punto ya nada y sólo punto haríamos por esta pues en este caso otra vez serían 8 puntos esto es exponencial contra más obviamente contra más gatos expuestos juntos más puntos vamos a tener durante la partida lo siguiente que se puntuará son los tesoros raros los tesoros raros son los que suelen ser la pieza más grande vale y tiene un diamantito medio tal bueno que suele ser más grande estos son sencillos que como veis es como color cobre y estos son oro como los diferenciamos pues no lo he hecho aquí bien pero lo que tendría que haber puesto en los comunes no en los sencillos tendría que haber dibujado aquí una una c y en los en los raros por ejemplo es que yo hubiera dibujado entre la partida este de aquí pues tenía que poner una r entonces pues simplemente contaría las herras que tengo aquí con tesoros y serían tres puntos por cada uno en principio los comunes no nos puntúan salvo que tengamos alguna alguna lección en la que no lo haga en este momento lo que apuntaremos son las lecciones por lo que hemos dicho las que teníamos marcadas iremos viendo que cumplimos por aquí y las puntuaremos después tendremos que ver las ratitas que nos hemos dejado sin sin tapar cada rata que nos hemos dejado sin tapar nos va a dar puntos negativos en este caso bueno como no llena mucho pues sería una una burrada y finalmente tenemos que ver las habitaciones completas que no hemos que no hemos rellenado esto bueno si no voy a coger la vuelta y así lo veis las habitaciones se ven de manera muy sencilla pero bueno hay que hay que estar atentos obviamente esta que no viene marcada con nada todo esto que viene en otro color es una sola habitación en el momento en que quede un solo cuadrito sin sin tapar esa habitación está vacía y nos quitaría cinco puntos aquí tenéis otra habitación otra habitación otra habitación otra habitación otra habitación y esta pequeñita también es una habitación aparte de que se diferencian por color veréis el simbolito vale hay un simbolito aquí hay una como una espiga de de trigo aquí es un lorito aquí también es un loro aquí son las medias lunas y aquí pues realmente no es lo que es pero es otro símbolo entonces en el momento que se vea algo nos quitará cinco puntos al final de la partida gana obviamente el que más puntos se ha conseguido al final de la partida y en caso de empate el que más habitaciones llenas tuviera sino pues se comparte la se comparte la victoria y esto ha sido la explicación del juego multijugador ahora voy a pasar a explicar el modo solitario que no tiene mucha complicación y es bastante interesante bueno vamos con el modo solitario como podéis ver el setup es igual lo único que jugaremos solo aquí no se ve del todo pero tengo la la hoja de puntuación de las lecciones vale y todos lo mismo haríamos el mismo la misma cuadrícula bueno cuadrícula o retentícula no sé cómo se dice exactamente bueno el 4 por 3 vale y ahora que entrará es estos tacos de cartas el primero son cinco cartas con los colores de los gatos a esto le daremos un meneo vale y lo dejaremos visible haremos una línea vale con las cinco cartas las cinco familias de cartas de gatos posibles y la primera la daremos la vuelta vale ahí lo tenemos luego en siguientes rondas iremos volteando las demás después cogeremos las cartas de misión que pone lecciones de solitario y pondremos tres de ellas bueno le pegamos hasta un meneo y sacamos tres vale el resto de las selecciones que bueno hay diferentes pues irán a irán a la caja y después hay aquí una depende de la dificultad que quieras dar al juego tienes las misiones avanzadas vale depende de la dificultad si quieres que sea un juego medio pues pondrás una carta más si quieres que sea un juego difícil otra más a mayores mucho más difícil otra más e incluso si quieres ya una dificultad extrema pues pues sacas otra vale para para ejemplo me dejo con la escuela de las lecciones normales y ahora iremos jugando de la misma de la misma manera que hemos jugado eligiendo la una de las de las columnas y dibujándolas sobre nuestro 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 mapina no cuando avancemos la primera porque hemos elegido esto podemos hacer el setup de sacar nuevas cartas quitar estas y sacar nuevas cartas lo que haremos es girar una de las cartas de del automa este que en este caso no lo he dicho pero se llama que es nuestra hermana que vamos a apuntar contra ella esto nos va a dar una visión de lo que va a puntuar más el automa en el siguiente turno igual haríamos lo mismo irían saliendo y esto vamos a hacer sólo cuatro veces no entonces luego nos quedan los turnos sin que volteemos estas cartas vale a la hora de puntuar lo que te recomiendan es tú vas a puntuar normal cuentas tus cosas las lecciones que hayas ido apuntando tus familias etcétera y lo que te recomienda es que cojas otro otro set para puntuar al a la hermana no al automa lo que vas a puntuar es sobre la hoja que tú tengas lo que te va a hacer es de la primera carta de izquierda a derecha por cada gato de este color en este caso el verde que tú tengas aquí le va a dar cinco puntos o sea su familia si yo tengo aquí cuatro gatos de verdes pues en este caso en su set por el podría que tiene 20 puntos el siguiente le va a dar cuatro puntos cada cada gato 3 2 y 1 y aparte pues le puntuaremos obviamente las lecciones es lo puntúa por colores de gatos y por la por las lecciones en este caso pues la veis que son muy sencillas pues cinco puntos por cada rata que me hubiera dejado visible no sólo me pondría a mí negativos aquí por haberlo dejado sino que además él puntuaría un montón con lo cual lo tenemos que tener en cuenta sus puntuaciones los gatos que le van a puntuar más por eso van saliendo ronda ronda para que al principio pues oye no voy a ir a verdes que ha salido aquí el principio para que no me ha dado muchos puntos y a ver qué va saliendo para darle una pequeña incertidumbre además como habéis visto hay bastantes cartas distintas de puntuación y aparte le podemos dar este nivel y está avanzado poniendo poniendo más cartas en el siguiente vídeo voy a jugar una partida así sencillita porque ese es complicado juego para que veáis la dinámica del juego en caso de empate nos ha ganado el que más puntos tenga en caso empate que siempre va a ganar la hermana vale que es la tiene ahí ese puntito está y nada esto es la isla de los gatos explorar y pintar el programa en el siguiente vídeo voy a jugar una partida en solitario para que veáis cómo funciona